Hola mis corazoncitos, bienvenidísimos una vez más a mi canal, yo soy Dani Lozada y estoy super hiper mega recontra ultra foot, fantásticamente feliz de tenerlos por aquí Mis corazoncitos y como lo habrán podido ver en el título de este video, el día de hoy les voy a estar mostrando nuevos filtros de TikTok Si, los filtros que están ahora en tendencia en la aplicación TikTok se los voy a estar mostrando todo, todo, todito, todo Así que quédense a ver este video y para no hacerse los más largos, vamos, vamos, vamos a comenzar Y bueno mis corazoncitos pues como siempre vamos a entrar en la aplicación Cuando nos encontramos acá, primimos en acción grabar un nuevo video Y cuando nos encontramos acá, mis corazoncitos, vamos a ir acá abajito en donde están los filtros para probar las nuevas opciones que TikTok nos está dando Así que entramos, no sé si recuerdan que hace como un mes estaba muy de moda estas fotos, retratos de personas que ya habían fallecido Y las hacían y hacían como un movimiento pues TikTok lo ha hecho por acá directamente de TikTok, vean Ustedes escogen la foto del retrato, en este caso voy a hacerlo conmigo misma y vean lo que hace Yo no estoy moviendo los ojos, se mueven solos Y así ustedes pueden darle movilidad a cualquier foto que tengan Me da como miedito Este otro que tenemos aquí es como que Hola, 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 soy yo, bienvenidos a mi canal Es el siguiente que lo voy a mostrar congelar la pantalla y quedamos como que cargando, vean Ya vamos a ir iniciando el sistema Este otro también es que como que una opción acá, otra opción acá y como que la otra opción nos lleva Acá tenemos este otro, dice muerte en frente de la cámara Vamos a ver Ah, este es como para hacer zoom de esto que está muy de moda de que la cámara nos seguía los movimientos Este me gusta mucho, es este que tenemos por acá, vean Acá tenemos varios sobre signos, está muy de moda lo de los signos acá en TikTok Vamos a probar este otro Quiere me comiendo en un personaje animado Acá tenemos, y estos son los que tenemos más en tendencia Ahora nos vamos a los filtros nuevos y acá nos aparece este Cabello de arcoiris Tenemos este como de un elfo, vamos a ver que efecto nos da Es parecido al anterior que les mostré Vamos a ver este, creo que es de maquillaje Ay, este está muy lindo, brilla todo Este me gusta, este es como todo muy 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 brillante Vamos a ver este otro que también brilla Uy, no En otra persona se puede ver que está en filtro, pero en mí se ve fatal Este está un poco raro Bueno mis corazoncitos, termino esto con el efecto de saturación parcial El cual es uno de mis favoritos Y estos son los filtros nuevos que TikTok nos está brindando Algunos me gustan, otros no tanto, pero ya ustedes decidieron Cual quieren o no utilizar Espero les haya gustado estos nuevos filtros Sí, sí mis corazoncitos, estos son los nuevos filtros que TikTok nos está brindando La verdad que creo que cada vez está metiendo como que más sazón a esto de los filtros Porque cada vez vienen filtros muy muy diferentes Y entretenidos Si ustedes utilizan alguno de estos filtros No olviden dejármelo por allá abajito en los comentarios Y pues mis corazoncitos, como siempre Si les gustó este videito, no olviden suscribirse por allá abajito Y activar la campanita de notificaciones para que el señor YouTube lo ha buscado Es que suba un nuevo videito Y así seamos muchos corazoncitos unidos por acá Ajá Y recuerden que todo lo que hagan, háganlo con el corazón ¡Nos vemos!